Y esto va para todas las mujeres bonitas Para que la gocen Los chicos soñadores Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Es adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré No sé cómo fue Bonita, tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita, que has adueñado de mi solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue